El ingeniero Martín Vizperra Cormejo, ministro de transportes, para luego, luego, declarar aperturado el puente Veile. Vamos a ver, se va a ubicar aquí entonces, en una forma estratégica. Vamos a prevenciar lo que va a consistir entonces, la apertura. Vamos a ver, ahí está. Ahí están las diferentes autoridades y tritales, policiales, civiles, 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 se están verificando cómo y en qué policiales ha quedado ya el puente Veile. Ministro, ministro. Ahí está nuestra Policía Nacional, dando las garantías correspondientes. Ahí pasa primero la unidad móvil, nuestra Policía Nacional. Y ahora sí, déjame espacio, déjame espacio, porque va a pasar el transporte, el transporte pesado. Vamos a ver, señoras y señores, vamos a ubicarnos en un lugar estratégico también. Ahí, precisamente, comienza. A ver, por favor, por favor, nos tratamos de ubicar. Ahí está. El aplauso, entonces, el primer vehículo, el primer vehículo, señoras y señores, está ingresando ya por este sector y pasa tranquilamente. Así se soluciona el transporte entre costos santa y a nivel nacional. Ahí está el aplauso de nuestras autoridades. El aplauso del pueblo también. Y también, otra unidad móvil más, otra unidad móvil más que aparece. Y ahí está. Ahí está, señoras y señores. Pasando esta unidad más, la segunda unidad móvil. Y ahora sí, quedó solucionado, entonces. Ahí está levantando la mano también. La alegría también es para el transporte. La alegría también es para el pueblo. Pero hoy, más que nunca, nos sentimos con esa alegría tremenda. Se ha resuelto el problema del transporte aquí en el Puente Bailey, sobre el río Sillo. Miren, este puente es un puente de doble vía que viene a solucionar un problema que se presentó con el incremento de este río que cortó la Panamérica del Norte. Hemos estado con muchos problemas, con tránsito restringido, porque de emergencias se está viviendo con el Padén. El Padén solamente tenía un plazo de la vía y tenía problemas de transitabilidad, precisamente porque estábamos en el río. Hemos instalado prácticamente en una semana este puente. Este puente que da todas las características de seguridad y de comunidad. Los usuarios de la Panamérica del Norte, aquí en el sector de Chimbote, y esto nos permite transitar los carros que nos sentimos. En consecuencia, a partir de hoy día, los problemas que tenía de congestión, de tránsito restringido, la Panamérica del Norte en el sector de Costco, están superados completamente. Hay un reclamo de la población al momento de su llegada respecto al agua. ¿Cuál es el problema que hiciste en este momento sobre este servicio? No, definitivamente los problemas que se han generado son en todos los sectores. También en el sector de abastecimiento de agua. Eso ha podido, recuerden ustedes, Chimbote, Chimbote, el frutillo, aquí donde estamos en Costco. Aquí parte de la solución también se da con este puente, porque se tiene que la tubería pasar de un lado a otro lado de este río. Y a través de esta estructura estamos dando una autorización para que pase la tubería de agua, y pasando la tubería de agua vamos también a solucionar el problema del agua. ¿Ha sido una, digamos, rehabilitación rápida, no? ¿En unas semanas? ¿Cuándo estaba el tránsito ahí? Esto está hace ya un mes, que tiene problemas de tránsito restringido, ya está ahora restablecido. Nos habíamos puesto como meta de que sea todavía esta obra, está construida dentro de 10 días. Hemos reforzado los trabajos a 3 minutos, trabajando mañana, tarde, noche, de madrugada, y por eso hemos podido restablecer el día de hoy. Coméntanos un poco la estructura del puente, ¿no? El diámetro. Este es un puente de estructura metálica, tiene 7 metros y 20 de ancho, lo que permite que puedan transitar vehículos de gran tonelaje a doble vía. La municipalidad de Cusco, a todos y a todos, y eso es para que sea de gran tonelaje. Entonces, aquí podemos instalar los carros de carga máxima que tiene permitida la norma. En el mismo reporte del ministro, se menciona que todavía hay 60 días interrumpidas a nivel nacional. Interrumpidas no, están con problemas de tránsito restringido. Solamente hay 11 que están interrumpidas, interrumpidas y no pueden pagar carros. En el caso, hay 60 que tienen tránsito restringido y 11 que tienen problemas ya, muchos mayores que no permiten que están interrumpidas. Entonces, ahí se presó mal. Y esas dos, en el caso del presente mes, estamos restableciendo tránsito a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!